Hola mis followers del mundo aquí estamos una vez más con un nuevo vídeo para nuestros piecillos en este especial que tenemos de varios vídeos en la receta de hoy vamos a hacer una loción barra mascarilla estupendísimo de la muerte para tener nuestros pies super hidratados y divinos de la muerte así que nada, no os hago esperar más y dentro vídeo la receta de hoy va a ser una loción loción barra mascarilla para nuestros piecillos que nos va a venir guay si tenemos sobre todo los pies cansados vale, entonces lo que vamos a usar va a ser el famoso gel de lino que os hice de los primeros vídeos que os dejo por aquí el enlace para que veáis como se hace aquí ya le tenemos hechito porque ya sabéis que si no luego me quemo y no me gusta quemarme así que tenemos aquí nuestro gel de lino ya fresquito un poquito de aloe vera que yo lo tengo en cubito de hielo como podéis ver porque lo tengo congelado para tener para varias recetas un poquito de germen vamos a utilizar aceite de germen de trigo ya sabéis una fuente super importante de vitamina E que nos da la naturaleza y luego los famosos oleatos que preparamos nosotros mismos un oleato de menta un oleato de cipres y un oleato de lavanda el oleato de cipres que puede ser lo más complicado hombre, yo creo que en todas partes hay cipreses por desgracia todos tenemos un cementerio en nuestra ciudad entonces a la que vais al cementerio que encima suele estar en las afueras allí no hay tanta contaminación de coches podéis coger una ramita y coger las hojitas eso sí ya sabéis tenéis que mirar que sea la época buena de cogerlo y todas esas cositas que estén sanas las hojas y hacemos nuestro oleato si en algún momento tenéis alguna duda ya sobre los oleatos un día hacemos uno me lo dejáis en los comentarios si queréis que haga algún oleato en concreto y yo os le hago pero bueno a lo mejor un día me lío y os hago un montón de un montón de macerados para que veáis cómo se hacen los oleatos los hidrolatos y todas esas historias ya veremos poco a poco porque es que tengo muchísimas cosas que contaros entonces me lío yo sola bueno al lío como digo siempre vamos a coger nuestro este gel de lino pues aquí de cantidad dos tercios de taza podéis coger una taza yo luego le añado que tengo más por ahí ya sabéis que cuando me pongo hago para exportar y así me hago la gomina me hago el gel de ducha el champú y un montón de cosas más me hago el desodorante y tal entonces he hecho por ahí para exportar vamos a utilizar una taza de gel de lino vamos a añadir el aloe vera mirad el mucilago ya se está empezando a deshacer lo voy a echar ahí y luego le pegamos una batidita ahora de momento que se vaya deshaciendo yo solo y vamos a poner ya sabéis los cacharritos siempre bien desinfectados ¿vale? vamos a poner una cucharada de café de oleato de menta una cucharada de café de oleato ¡oh! de oleato de cipres bueno tampoco hace falta que sean exactas las cantidades así que nos hemos pasado un poco no pasa nada ¿vale? y un poquito de oleato de lavanda también una cucharadita de café luego ya sabéis que os dejo todos los ingredientes ahí apuntadicos al final os dejo la recetilla y una cucharadita de moca o media cucharada de café de aceite de germen de trigo y bueno básicamente pues esta esta es nuestra receta de hoy ya veis que es bien sencillo y bueno vamos a mezclar un poquito ya sabéis que como soy una impaciente le metí un poquito de batidora y además así que da da la sensación como de más cremoso es cremoso igual pero bueno cosas de la cabeza de una así que nada pues esta es la receta ahora lo vamos a lo vamos a meter en un botecito en loción mascarilla para pies y os voy a ir contando pues que vamos a hacer con esto ya sabéis que vamos a hacer al final de esta serie de vídeos vamos a hacer voy a hacer un vídeo especial con todo lo que hemos hecho en cada uno de los vídeos y vamos a hacer un tratamiento de pies completo para que veáis como se utiliza aunque yo os lo voy explicando en cada vídeo pero para que veáis como se utiliza todavía no sé si el modelo voy a ser yo o quien pero tendremos unos pies esperando el tratamiento ¿vale? bueno entonces lo que os iba a contar que hemos hecho un gel de lino que es súper hidratante y súper humectante y le hemos añadido menta oleato de menta con todas las propiedades que conlleva eso mira al final ha salido no mucho pues porque casi mejor que lo hagamos de poquito en poquito porque como no le voy a echar ningún conservante aunque ya sabéis que yo uso un conservante natural un saromix podéis utilizar cosgar los que tengáis cosgar y los que no pues ya sabéis que el aceite de germen de trigo que es que me repito mogollón pero prefiero es un potente antioxidante entonces ya os lo va a conservar bastante esto os puede durar pues no lo sé si lo tenéis en el frigorífico os va a durar 15 días pero como de lo que 15 días o incluso un poquito más como de lo que se trata es de hacerlo y usarlo vais a tener como para si tenéis los pies un poco grandes como lo hagamos con mis pies el vídeo del final ya os digo yo que con esto tenemos a lo mejor hasta me quedo corta así que bueno y eso este es especial para pies cansados que también tiene algo de revitalizante por la lavanda ya que la lavanda lo que hace es que nos activa la circulación de la sangre uy como se ve lo he agitado tanto luego tenéis el aloe vera ya sabéis que también tiene muchísimas propiedades ¿veis? ¿veis la historia cómo queda? luego ya lo veremos cuando lo hagamos el tratamiento para pies al final ya os digo como siempre os dejo las cantidades de de los ingredientes de la receta ah yo digo que se me está olvidando se me está olvidando deciros cómo usarlo lo podéis usar como lo he usado yo en las manos como si fuera un tipo de crema hidratante o un aceite corporal lo podéis usar igual que un aceite corporal si tenéis los pies muy agrietados y con heriditas de a lo mejor no sé pues del verano que se machacan mucho los pies lo que podéis hacer es coger os lo dais que quede una buena capa que quede así un poco pringosillo aunque enseguida como veis creo que se aprecia en la cámara que enseguida se absorbe porque el gel de lino es la caña entre otras cosas y el aloe vera también la piel lo absorbe muy bien rápidamente y los aceites pues realmente pues no no dan una sensación de aceitoso ni nada entonces la cosa es que os lo podéis dar pues eso como una loción como un aceite corporal o una especie de crema ligera body milk o podéis usarlo como una mascarilla ¿dónde está el truco? pues eso en que os deis una buena capilla y podéis hacer dos cosas o les envolvéis en papel film o yo soy más partidaria de que os pongáis unos calcetines cogéis unos calcetines viejos y que les podéis utilizar para hacer estas cosas os lo dais bien os ponéis los calcetines y lo dejáis que actúe pues un ratillo 10, 15 minutos 20 minutos que veis que el calcetín se ha chupado todo el ungüento bueno pues os dais otro poco y os lo volvéis a poner los calcetines mientras veis la tele simplemente por la noche estáis viendo una peli y lo vais a notar esto es una maravilla así que nada bueno pues esta ha sido nuestra receta de hoy os he dejado por ahí el enlace o si no os le dejaré por aquí hacia el final el enlace para que podáis hacer el gel de lino que es la va a ser la loción base por decirlo así para hacer esta receta y nada atentos al siguiente vídeo que también va a ser con gel de lino y va a ser super interesante para la gente que le huelen un poquillo los piecetillos vale bueno pues nada chao chao hasta el próximo vídeo adiós Gracias por ver el video.